Hola, ¿cómo están? Un saludo especial a todos mis amigos de YouTube. A continuación les vamos a presentar la técnica de resina acrílica. En esta técnica necesitamos los siguientes materiales. Un atomizador de agua, vaselina industrial, si lo desea, las dos resinas de dos componentes A y B, un frasco limpio para mezclar y un palito limpio también para mezclar. También, si es posible, necesitaríamos una de estas pistolas de calor para moldear tubería a PVC. Este es profesional y nos va a servir también para el acabado final. Después de que ya tenemos listos los artículos que vamos a resinar, los limpiamos muy bien con una brocha. Ya ellos están debidamente limpiados y para que no se pegue la pieza a la mesa o a la superficie, hemos puesto algo entre la obra de arte y la mesa para que no quede pegado durante el momento del secado. Como sabemos, a veces en el ambiente hay mucho polvo, mucha mota, entonces para evitar que eso se nos quede pegado en la resina, con el atomizador con agua vamos a dar unos splash por todo el lugar antes de poner nuestras cosas para el trabajo para que toda la mota. Posteriormente, con la vaselina industrial, si es el caso, se recomienda por la parte posterior aplicar en la zona del borde para que la resina no pase a la parte de abajo de la... con mucho cuidado en el no dañar el trabajo porque esto es grasoso y se puede dañar el trabajo que hicimos en madera si no lo cuidamos con esta grasa. Le echamos a todo el borde de la gaselina industrial. Luego, en el soporte que tenemos limpio, totalmente limpio, que esté nuevo, puede ser un vaso plástico, puede ser también una botella desechable, cortada, pero que esté extremadamente limpio. Tenemos los dos componentes, el componente A y el componente B. Vamos a mezclar por un minuto sin parar, de una manera frenética. Inmediatamente terminamos de mezclar por un minuto exacto. Empezamos a esparcir sobre la superficie que vamos a resinar con mucho cuidado. Favorablemente esparcerlo con el palito, con un palito, pero también puede ser con el dedo. Hay gente que deja la ética y se recomienda un guante. Con mucho cuidado de no dañar el trabajo. Ya aplicamos la resina a todos los soportes, obras de arte. Y a continuación vamos a mezclar con la pistola a darle un poco de calor sobre la superficie para que rompa las burbujas que tiene la resina por sí. Entonces lo vamos a pasar con mucho cuidado sobre la superficie y ella poco a poco la tira rompiendo. Acabamos de terminar nuestra técnica de resina acrílica sobre madera. Dejamos secar los artículos 24 horas preferiblemente en un lugar poco ventilado donde no haya polvo ni humedad. Les recomiendo que se suscriban en mi canal, María Victoria Debs, donde les estaré enseñando tips de arte, artesanías y manualidades y también podremos descubrir algo de fotografía contemporánea.